Bienvenidos. Saludcitas jóvenes, saludcitas. Mi abuelita me preparó un té con ron cubano. ¿Un té con A? Bien, buen. ¿Qué? La siguiente casua Es una canción que me gustaría que me ayudaran a cantar Lo cual es que también esta cuestión de la cerca como que A mí me gusta estar así con la gente así rico Cachantón en el asunto, ¿no? Pero esta cerca como que de repente me pone medio nervioso Y como que siento esta cuestión muy fría Entonces me gustaría que me ayudaran a cantar este parecido de esta canción Esta canción la hace después de un retiro espiritual que tuvo con unos camaradas Preocupados porque nos dábamos cuenta de que Estábamos fallando con las mujeres Porque las mujeres llegaban Las besaban y se iban Y fue un retiro espiritual Y fue un retiro espiritual porque Nos dimos cuenta, bueno, que estamos fallando Entonces fuimos a un sex shop que hay por aquí cerquita Y, este, pues fuimos ahí a ver unos manuales que venden de los besos Las 120 posiciones de los besos para que las mujeres no se vayan ¿Ustedes ya lo compraron? Ya, 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 ya Ya te dejan porque ya no te aguanto Entonces Lo compramos, lo analizamos Compramos unas muñecas cifladas Nos pusimos ahí a ensayar el asunto, ¿no? Y ya, y al final de cuentas Pues creo que sirvió porque todos los que estuvimos ahí se casaron Yo todavía no me casé A mí me dijeron Oye, Mati Necesitamos una canción que hable de los besos Amiéntate algo así bonito Para que terminemos de conquistar a las muchachas Entonces Me puse ahí a componer Y salió esta pequeña canción Y la parte que tienen que cantar ustedes sería esta Y ya Yo canto lo que sí que es la posición, la imaginación, etcétera, etcétera Venga Mi bebé No sé Me faltan micrófonos No les van a cobrar que canten con nosotros, muchachos A ver Primer ensayo Dime Como que quiere, como que quiere Porque está más fuerte Como si ayer les hubieran dado unos besotes acá Ricos Dime Creo que nada más escucho aquí a mi compadre Y los Dime A ver A ver Vamos a enseñarles cómo se tiene que cantar aquí Acuérdense Que no canta Le cae la maldición a la maldición Que son siete años sin orgasmo No paraguas Y etcétera, etcétera Venga Dime Dime Con la luna en tus ojos Con las nubes volando hacia hacia Sin sueños No paraguas No preguntes el tiempo No cuestiones libertad, no te pierdas mi deseo Si me desees tú, con tanto tocarme La luz de su calma, a su suelo comportará arme No me dejas así, como si hay tus labios Pero lo que vuelve a venir, te sigo siendo un extraño Si me desees tú, que en cuerda va sin querer Es el beso que nace a las once, con tantos y retornos Si prendes el sol, con tanto tocarme No cuestiones tu calma, su suelo comportará arme Y se apaga la luna, no te preocupes, yo comprendo Estás muy cansada, hasta mañana Hasta mañana Si me desees tú